7.25 minutos y ya llevamos un buen recorrido en la información, pero tenemos que seguir repasando esas noticias que destacan. Por eso les presentamos nuevamente los títulos de hoy. Hoy, diferencias en el Consejo Municipal luego del incendio de la terminal en la zona 4 están afectando la ayuda que reciben comerciantes. Y justamente los comerciantes afectados por este siniestro piden a las autoridades agilizar la ayuda prometida. Y también en la terminal, vendedores continúan con la limpieza. Algunos se preparan desde ya para recibir a los compradores. El techo de un centro comercial se desploma. Hecho dejó a 13 personas heridas. Y la DIACO sanciona al transurbano. Autoridades de ese sistema de transporte continúan sin dar información. Mientras tanto, el Departamento de Tránsito de Guatemala busca implementar el uso de alcoholímetros para disminuir los accidentes. Y las autoridades, aún sin pronunciarse, luego del accidente que dejó a tres menores fallecidos en Sololá, ser atropellados por un autopatrulla. ¿Qué sucede en el mundo? Naciones Unidas alerta sobre consecuencias debido al cambio climático. Y también nos vamos a Francia, donde el presidente dice que hay nuevo primer ministro. Allí lo tenemos y tenemos también la calzada Roosevelt para ustedes. Sigue congestionada, son las 7.27, hora pico en las calles de nuestra ciudad capital. Mucha gente saliendo para llegar a su lugar de estudios, de trabajo. Así que, por favor, tome su tiempo en consideración. Así lo es. Este es entonces el panorama de nuestra ciudad. Ahí también estamos brindando otro panorama. Estas imágenes parece que son del Trébol, aquí en la ciudad. Así es que ya lo tiene ahí. No diga que no se lo advertimos, que saliera con tiempo, porque sí, las calles están congestionando. Y este es el panorama. Y cuando son las 7.27, por acá también nosotros repasamos las noticias económicas. Vamos con Mónico. Muy buen día a todos en Viva la Mañana. El Ministerio de Agricultura adjudicó a TICSA S.A. y Disagro Guatemala 1.7 millones de sacos de fertilizantes. La única empresa que no fue beneficiada fue Fertilizantes Maya, que había ofrecido los fertilizantes a 294 mil quetzales, un precio mayor que las anteriores. Cada saco en promedio le costará al gobierno 173 quetzales, que les permitirá comprar más sacos de los 1.5 millones que estimaban y los 1.3 millones del año pasado, con un presupuesto de 3.9 millones de quetzales. Entre hoy y mañana se espera, se firme el acta y se entregue el 22 de abril. El servicio bancario que se declaró desierto hace dos meses, el comité busca cómo mejorar las bases para intentar recibir ofertas. Si no encuentran la logística necesaria para realizar el cobro de 25 quetzales por saco, el ministro asegura que tendrán que entregarlo de forma gratuita. En temas de emprendimiento se realizó la competencia Sales Science, que está buscando y busca más que todo que emprendedores aprendan a manejar y a vender en las calles, con 14 emprendedores que están cursando una maestría llamada Actum, la cual buscó que estos empresarios se prepararan para los retos de la vida real y el rechazo. Por lo que se les dio un producto y debían del 17 al 24 de marzo idear una forma de venderlo en las calles. En una semana los emprendedores lograron vender 5.000 libros, unos 4 libros por persona. Los ganadores lograron determinar un mercado y ofrecerlo a clientes específicos, aunque solo tuvieron un día de venta. El tipo de cambio es 7.72 el dólar y 10.74 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión está en el lugar correcto. Muchas gracias, Mónica, por todos estos detalles. Y ahora tenemos que continuar conociendo la caricatura del día, sí, esto que encontramos dentro de Prensa Libre. Vemos ahí a un poderoso Barack Obama. Y lo que están haciendo con nuestros con nacionales y las deportaciones. Continuamos con más a esta hora de la mañana. Tenemos que hablar del clima. Exactamente, ya Alejandro está listo, dispuesto para darnos esa información. Muy animado. Sí. Musiquita de los 60, musiquita go-go, pues aquí como que dan ganas de bailar. Pero vamos a hablar del clima en este momento, vamos a hablar de lo que pasa con las extremas en los departamentos. Si me acompañan, hacemos este recorrido habitual por nuestros departamentos. Salta y Baja Verapaz, hoy mantienen una máxima de 31 y mínima de 17. La posibilidad de lluvia es más alta en Alta Verapaz, hazlo igual que en el resto de la franja transversal del norte. Y el departamento de Petén, Chimaltenango 28, 9, Chiquimula 34, 23, Petén 35 y 19. Revisamos otros puntos a esta hora. El Progreso 33, 21, Quiché 29, 10, Escuintra 33, 26, Guatemala 28, 16, Huehuetenango 29 y 10. Vean ustedes como el común denominador en la franja transversal también es el calor fuerte al mediodía. Izabal 31, 23, Jalapa 28, 18, Jutiapa 33, 22, Quetzaltenango 24, 8, Retaluleo una máxima de 36, para hoy una mínima de 22. Es la más alta que se registra hoy en Guatemala, la de Reu. Zacatepec es 28, 9, San Marcos 24, 8, Santa Rosa 20, 18, Sololá 24, 8. Xuchitepec es una máxima de 33, mínima de 26. En buena parte de la región de la costa sur y Boca Costa, cientos despejados durante buena parte de la jornada, los nublados llegan más tarde, Totonio y Capán 24 a la máxima, 8. La mínima, Zacapa, una máxima de 34 y mínima de 23. Les repito, la máxima que se registra hoy en Guatemala es de 36 grados en Retaluleo y la posibilidad más alta de lluvia hoy se concentra en el área de Petén y en buena parte de la región de la franja transversal del norte. Son las 7 con 32. Continuamos. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Muchas gracias Alejandro por este repaso climático. Nosotros continuamos con más información, hace unos minutos compartíamos con ustedes y yo creo que todos ya nos damos por enterados que hoy se cumple una semana del incendio de la terminal y eso precisamente hablamos hoy en Contexto. Viva La Mañana decidió regresar a esta escena, a la escena de la tragedia que se daba el martes pasado en la terminal, se consumieron más de mil locales y ahora comienza el proceso de reconstrucción. ¿Cuáles son esas historias que están contando los comerciantes? ¿Cómo se encuentra su ánimo y la esperanza? Nos cuenta nuestro compañero Jorge Esquivel. Una semana ha pasado del incendio en la terminal de la zona 4. Cientos de comerciantes aún no asimilan lo ocurrido, ya que el esfuerzo de toda una vida se esfumó en cuestión de minutos. Pero el positivismo y el entusiasmo de los guatemaltecos se ve reflejado después del siniestro. En la parte baja donde resultaron afectados dueños de abarroterías y de comida, levantan con sus propios medios los locales que quedaron completamente destruidos por las llamas. Estamos pintando ese lugar, que se quemaron ahí, pero gracias a Dios que vamos a pasar aquí, miren cómo estamos y quedamos. Estás todas las carencerías, que todos se las... Miren cómo está, ya no sirve, pero por primer amendo Dios se van a recuperar en adelantas. Ahí vamos a empezar nuevamente. ¿Qué vende usted, señor? Aquí tenemos unos tientecitos, aquí. Poquitos, pero ya aquí estamos. Vamos a comer, aquí vamos a mantener a las familias, aquí estamos todos. El clamor por ayuda continúa. A pesar que las autoridades han apoyado a los afectados con remover los escombros, necesitan capital para poder comprar sus productos. ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos ayuda? Ahorita dicen, han mandado muchas ayudas en otros lugares, pero los comités no han hablado con nosotros nada, ni un poquito de agua pura. La comida están dando, comida, sí. Pero a veces uno encuentra todavía comida, a veces no. Porque todo día y noche estamos aquí vigilando nuestro lugar. La solidaridad también se ve reflejada en este momento de tragedia para muchos vendedores. A una semana del incendio, comerciantes ambulantes apoyan a los afectados con la limpieza y movilización de escombros. Nos ha afectado demasiado porque el negocio ha bajado un poco, no tanto, pues gracias a Dios que también estamos vendiendo algo, pero ya no es igual, nos ha afectado porque esta es la mamá de todos los sectores. Si este mercado llega a venirse en pie, nosotros también ya no podemos hacer nada. En un par de días la terminal estará completamente libre de escombros, y los comerciantes iniciarán a levantar los negocios con su propio capital. Por otro lado, los que no tienen la posibilidad de hacerlo, seguirán esperando la ayuda económica ofrecida por el gobierno, que aún se desconoce cuándo llegará. Era nuestro compañero Jorge Esquivel informándonos. Y antes de pasar a un enlace con nuestro compañero Otto Ángel, que se encuentra precisamente en la terminal, vamos a mostrarles ciertas gráficas para que tenga idea de esas cifras. Ya el panorama se esclarece una semana después de este incendio voraz, el incendio que consumía la terminal, gran parte de ella. Aquí lo tenemos entonces, comercios afectados, son 1.263 locales afectados, según las autoridades, y 6.000 personas afectadas. Aparte tenemos el costo, ¿a cuánto asciende? Bueno, aún son estimaciones porque no hay nada preciso aún, pero se dice, y según autoridades, que el costo de esta tragedia asciende a 24 millones de quetzales. ¿Y qué es lo que se está planificando? ¿Qué es lo que dice la municipalidad al respecto y cómo podría actuar? Vemos que hay ciertas discrepancias entre el alcalde, concejales y también el gobierno central. Ellos dicen que van a terminar de limpiar el área afectada, el lavado del parqueo para iniciar con el traslado de estos vendedores. Es muy importante también reconstruir el sector afectado, aunque esta mañana Prensa Libre no se determinaba que la Conred anuncia que la reconstrucción de esta parte de la terminal se descarta debido a los daños que sufrió y que ellos están recomendando más bien hacer un nuevo edificio para evitar tragedias similares. Están entonces diciendo que la reconstrucción quizás no sea la mejor opción. Conred es quien dice esto. Pero así estamos entonces a una semana después del incendio en la terminal. Vamos con nuestro compañero Otto Ángel que se encuentra precisamente allí con las personas afectadas. ¿Cuál es el escenario que se vive? Nos cuenta Otto Ángel. Otto, ¿te escuchamos? Compañera, buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí en el mercado de la terminal afectado por los incendios de la semana pasada. Ustedes logran ver en este sector cómo ya se marcó los espacios para que quienes tengan dinero para poder instalarse puedan tener aquí su negocio de manera temporal debido al incendio que afectó el segundo nivel y parte de la estructura principal del mercado, del edificio principal del mercado de la terminal. Sin embargo, nos dicen que aunque se habilitó ya este parqueo para poner los negocios, la dificultad está en que la gente difícilmente pueda tener el dinero para comenzar con el trabajo ya de poder instalar sus negocios. Hay que mencionar que hay un poco de molestia de parte de los vendedores debido a los inconvenientes que podrían generarse por la reconstrucción. Es más, algunos hablan de mejor instalarse en la parte superior donde se quemaron las cosas. Entonces, vemos ahí a uno de los dirigentes del mercado. Vamos a tratar de hablarles. Ahí se llama doña Olga Argueta. Doña Olga, buenos días. Para Guatevisión, un minuto nada más. ¿Cómo han tomado los vecinos, usted como presidenta del comité de inquilinos, cómo han tomado la habilitación de este sector? Pero entiendo que hay un poquito de molestias. Fíjese, muy buen día. Fíjese que yo también como presidenta estoy reconociendo que realmente son muy pequeños los espacios. Pero por un lado estamos presionados por la gente que quiere ocupar y nosotros les entendemos. Pero está la otra parte también de todos los que venden aquí, por mayor, por todos los mayoristas, que ocupan el otro espacio para que vengan a abastecerse. Porque este mercado abastece a todos los mercados y fuera. Aquí vienen hasta trailers abastecerse para llevar a Petén. Entonces estamos, no sé, ya no sabemos ni qué hacer. Por un lado, esta pobre gente del segundo nivel que sí necesita de un espacio. Y la otra, de la gente que necesita que les vengan a comprar espacio en lo que no tenemos. ¿Y qué van a hacer, digamos, porque si el inconveniente, si esto termina afectando a quienes venden su producto que se va a los otros mercados, ¿qué recomendaron o qué han... Pues fíjese que vamos a tener una asamblea como por ahí por las nueve de la mañana y vamos a ver a qué conclusión llegamos. Pero yo miro que los espacios son bien pequeños. Nosotros podemos, si hace falta, podemos extendernos, si nos podríamos extendernos para el otro lado, sigamos otra hilada más del otro parqueo de punta a punta para poder ayudarlos. Pero ellos tienen que ver si realmente pueden ocupar este espacio tan pequeño. Y además hay dinero para comenzar a instalar los negocios. Otra cosa que vemos nosotros, que allá en el segundo está la intemperie, el fechao.